Son diferentes mentales y vienen distintos calibres Pero ninguno suenan iguales, aunque todos hacen que tu vida termine La melodía que suelta mi anca, cuando se saca y empieza a romper Ninguno se queda en el mapa, a todos los atrapa, a mi me encanta su poder La melodía que suelta mi anca, cuando se saca y empieza a romper Ninguno se queda en el mapa, a todos los atrapa, a mi me encanta su poder Solo la pongo en posición, chambeo y le aprieto el botón Y me toca una canción que es la cuarta generación Ni se escucha, porque tú estás por ahí y hay muchas Pero rifles como este que de lejos te cerruchan Tan escaso, así que compadre hágame caso Que te tumbamos la chola, las piernas y después los brazos a los terrícolas Andamos con el garrote, pinche Ya escucho mi palo y me cambio a cuatro chipotes Pero yo no lo cambio ni por 20 libres, Mari Ni un featuring con Barbie, ni un chantapita de cari Porque soy agradecido de muchas que me ha salvado Yo sé que suena raro, pero estoy enamorado de la manera De como el aca escupe pa' afuera De su cabo de madera, de como el peine le queda suena fuerte El nene de llora en el de los 20 No es que coma mil, de que me escucho diferente Yo soy aca, la melodía que el tambor te saca Soy el sonido que mata en medio de la garrata Calibre 4-7 no doy break Y crecimos en la calle, o sea que odiamos la ley La melodía que suelta mi aca, cuando se saca Y empieza a romper, ninguno se queda en el mapa A todos los atrapa, a mi me encanta su poder La melodía que suelta mi aca, cuando se saca Y empieza a romper, ninguno se queda en el mapa A todos los atrapa, a mi me encanta su poder Me quieren ver morir, y no tienen cojones Yo cargo mi diabla, con dos pantalones De 30 cada uno, pa' formar la de Vietnam Solito no me voy, conmigo se van Los que atenten con mi vida, por envidia todos se viran Los celos los dominan, por no ser lo que yo soy En la calle el trapezo, no tiene garantía De falla la maroma, y te estrellamos hoy Las huellas las dejamos, víctimas no seremos Me quieren ver jodido, a plomo los cosemos Por la llama camino, y nunca me he quemado No me gusta Disney, pero si el de Mickey Mouse Pa' mandar fuego a criterio, pasaje a cementerio Cabrones quieren guerra, dale que me los quiebro A huevo pinche vato, estamos desacatados Huevo no quiere plomo, pues acte de mi lado Son diferentes metales, y vienen distintos calibres Pero ninguno suenan iguales Aunque todos hacen que tu vida termine La melodía que suelta mi acá Cuando se saca, y empieza a romper Que ninguno se quede en el mapa Kim Jones Ah, y que no se me quede El Mandy 31 campañas Y sigue respirando Black 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 Gracias.